Música Hoy es el segundo fin de semana del curso de espeleología No pude comprar mi hernés de espeleología Ocurrió una pequeña tragedia Llegué y alguien ya se lo había llevado Muy mal, muy mal Pero pues bien, ya listos para empezar Vamos a empezar con una clase de yoga al parecer No soy fan del yoga, ¿no? Me molesta, no tengo nada en contra del yoga O sea, es un poco raro que a veces Pero se clavan un poquito en todas estas como O no sé si religiosas, espirituales O no sé de las energías y todo eso No sé de esas cosas Pues cada quien, no sé qué Viva la libertad Está chido, vamos a hacer una clase de yoga Lo cual es ejercicio, lo cual es muy bueno No, no me gusta el ejercicio Sí me gusta correr Nada más que yo tengo un problema con correr Tengo pie plano Entonces tengo que usar plantillas Me trompezo muy fácil También hay que mencionar Ha sido una semana difícil, ¿no? Yo creo para todos Al menos aquí en México Pareciera que recibimos todas las noticias De un año en una semana Las malas sobre todo Pues sí, pues esa onda no está chida, ¿no? Digo, no sé si hay mucho que podamos hacer De manera directa Fuera de ser buenos ciudadanos Estoy seguro que ahorita que alcance a mis compañeros allá A seguir escalando Pues nos vamos a olvidar mucho de todo Realmente pues está padre No sé, para eso sirven estas cosas, ¿no? Para eso sirve subirnos a los árboles, a las piedras En las cobas no pasa nada Ahí creo que nadie se quiere meter más que nosotros Entonces ahí no tenemos de qué preocuparnos Ahí empieza la cuerda que voy a subir Hasta allá se sigue Ya no más cosa quitar esto, ¿no? Sí, pero no, 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 no Diga ese enredador Madre ¿Cuál? De derecho ¿Aquí dice? No le llego Estoy muy arriba Casi a la altura de rectoría Me da pavor porque no tengo el celular amarrado a nada Y se me cae y se va a destruir Y uno me contó cuántos metros cree que estemos Y no quiero ni pensar en eso Pues me megatoré Logré bajar de alguna manera Y aquí atrás de mí Están los de alta montaña Haciendo no sé qué cosas de cuerda Para ir a esos lugares peligrosos ¡Ay, bien, pues, Carlos! Todo bien, más o menos Ya vamos mejorando un poquito Me volvió a lesionar Un poquito más intenso Lo que ocurrió es que estaba yo haciendo un rapel La cuerda me estaba agarrando aquí al borde de la piedra Este soy yo Descendiendo, descendiendo, descendiendo No tenía nada aquí abajo Entonces yo me fui Seguramente puse los pies muy tiesos Traté de agarrarme de algo Entonces me pegué Como que medio me torcí El dedo gordo del pie O por esa área más Espero que no pase mayores Espero poder correr mañana bien sin problemas Pues la lesión del pie Fue un poquito más fuerte De lo que esperaba De lo que me temía Creo que no pasa mayores Sí está un poco hinchado Ahorita me estoy yendo A sesión universitaria en un Uber No es lo más conveniente Por el costo Pero pues Pues prefiero ahorita No voy a correr hoy Eso se me tiene un poco triste La verdad Ni modo De hecho es un día bastante gris Pues bueno Ya se fueron a correr ellos Yo no pude ir Tenemos un doctor en el grupo Y ya me dijo Que no está en grave mi lesión Que en una semana A lo mucho ya voy a estar bien Porque sí tengo que reposar El día está verdaderamente horrible Voy a tener que hacer el ascenso El yumareo Con la pierna izquierda En vez de con la pierna derecha Traje mi bastón de trekking Para Y pues así es la vida, ¿no? Así es el cuerpo cuando uno lo utiliza Entonces pues son cosas Que uno tiene que Asumir Y no pasa mayores Pues aquí estoy ya Llegando a viéndolos armar No hay mucho que puedo hacer La verdad No estoy capacitado Pero para armar estos sistemas El objetivo de este curso técnico No es que nosotros Nos convirtamos En espeleólogos profesionales O El objetivo de este curso Es que apenas aprendamos A movernos en las cuerdas Hacer las maniobras Hacer tirolesa A subir A bajar A movernos Usando los sistemas Sí, todo esto es por Estar haciéndolo Aunque con pantalones Seguramente aún así Me golpearía El changódromo Como le dicen por acá Pues a ver Ahora sí Voy a echar el árbol El más alto A ver qué tal Hasta allá Creo que sí Voy a usar pantalones Después de esto Mis piernitas Bien Está muy alto No mames No A ver qué es algo raro Algo raro Pasó con la cinta Sí, ya Hora de De cinta No, pues ya Logré bajar De ese espantoso árbol Me sirvió muy bien La pierna izquierda Para estar yo mareando Y subiendo Y empujándome Da más miedo De cómo se ve Realmente da pavor Lo bueno es que En la cueva no hay luz Y no vamos a ver La profundidad Del barranco Subterráneo En el sistema Cuenta todo No le desacuerdo Muchas gracias Omar De nada Gracias Estuvo increíble Estuvo buenísimo No domino todavía Las técnicas De progresión Y de descenso Voy a empezar a usar rodilleras Voy a empezar a usar pantalones Ya estoy hasta la madre Que se me raspen todas las piernas El sol salió un ratito Pues ahí va Ahí va todo Va muy bien La próxima semana salida Garantizada Porque dicen que es un lugar precioso Impactante A ver que tal nos va ¡Suscríbete! Y sowie ¡Gracias!